Eso te explota mi corazón Che, quedó pendiente Adri, si tuviste relaciones porque la respuesta no nos convence ¿Qué pasó con el ojo directo? Chico, pero no voy a contar eso No, contalo, contalo Es apasionado del 1 al 10 10, 0, 1 Re apasionado Es mentira Es mentira Está todo bien con Locho porque lo quiero mucho y nos queremos mucho nos vinculamos ahí adentro y se transformó en algo re lindo pero hay que ver ahora afuera Pero es un pie que por lo que conociste de sus valores, más allá de lo que te guste porque evidentemente como hombre te gusta Sí, y me parece re huemoso Y eso, tenemos un 50 ¿Está bien proporcionado? No tengo la peor idea Un poco de curiosidad Un poco de curiosidad Algo que tiene que haber quedado Una mano sin querer Una mano para agarrar algo Y a mi con vos estás muy zarpada Una mano boba Una mano boba Un canto de ingeniería Un canto de ingeniería ¿Cómo está la llaviconita? Aquí en vivo, la rata del 8 Tenemos a la rata del 8 en vivo Una mano No fuiste a agarrar un canto de ingeniería La mano boba Por favor, Mariano Esto es como cuando salís con un chico Y te preguntan Che, ¿cómo estuvo? Comimos riquísimo O sea, no, todo bien Digo, si a esta altura Después de haber dormido con él Es un amoroso Es re lindo Pero cuando dormimos Comimos Ah, bueno, la misma cama no dormimos No te pasa Si no arrancas como loca, Majo Pero vos sabés que yo era así esto Que antes veía un pibe y decía ¿Listo? ¿Sí o no? Es este Y claro Me pasó distinto ¿Cuando durmieron en la cama en el hotel ¿Le estaba excitado? Sí ¿Se notó? Sí Chicos Lo tuve que frenar ¿Cómo le vas buscando la vuelta a la pregunta? Lo tuve que frenar Estaba excitado Esa imagen que vemos Que está al 8 así como en posición Se movían las abas ¿Dónde está? Que no lo vi Que está con un Che, qué beso Ese beso hermoso Están los dos en la cama Ese chico Ese chico El de blanco Muy bien Chicos, el graf Es en pijama En pijama O sea, completa la palabra Chicos, por favor Separe a alguien Y la vas A ver Están en la cama Están en la cama Calmémonos Para mí Él ahí está Totalmente Tenía cosquillitas Él no es el único que te tuvo ganas, Majo Porque también en algún momento en reality Ahí está Ahí Pero ahí lo he hecho en un momento Porque digo No quiero la imagen en la cama ¿Y cómo dice? ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Acaríciame! ¡Abrázame! Que se quede Es una típica posición Típica posición Para disimular lo que está pasando Esa noche jugamos en la H nosotros O sea, uno de los dos se iba Imagínate que lo que menos piensa Si le dejabas Te enseñaba todo la vez No, no, es muy sensual No tenía la misma opuesta Supo dejarte muda Él no tenía la misma Lizble Vuelo Que se iba